Hoy desde el jardín de la Casa Blanca, los legisladores demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schomer de manera enérgica y emotiva elogiaron la labor del presidente Joe Biden, según ellos, por materializar lo que llamaron la ayuda en camino para el plan de rescate aprobado por el Congreso. Por su parte, el primer mandatario aseguró que Estados Unidos debe volver a tener confianza en el gobierno y explicó el impacto que tendrá el paquete económico para las familias estadounidenses, la industria y los gobiernos en el país. Además, recordó los 7 millones de empleos creados bajo su administración y la importancia de tener aliados y una bancada legislativa sólida en el Congreso. El proyecto de ley fue apoyado abrumadoramente por el pueblo estadounidense, demócratas, independientes y republicanos. Tuvo un fuerte apoyo de gobernadores y alcaldes de todo el país, ambos partidos, estados rojos y azules. Tendremos un alivio para las familias, conseguimos apoyo para las comunidades y asegurarnos de que más posibilidades a la mano. Mientras hay un festejo demócrata en torno a esta nueva medida de ley, según el líder republicano del Senado, quien escribió en su Twitter que desde el 2020 ha sido su bancada la que llevó al Congreso estos históricos proyectos bipartidistas. Por eso el pueblo estadounidense ha estado marchando hacia la victoria. Los demócratas solo quieren correr al frente de ese desfile y reclamar el crédito. La próxima semana el presidente Biden junto a la vicepresidenta visitarán los estados de Pensilvania y Georgia para hablar sobre la medida, mientras altos funcionarios viajarán por todo Estados Unidos para cumplir con la misma misión. Diva Lizette Cash, Bolteamérica, Washington.